Música Amigos sean todos ustedes bienvenidos a este pequeño podcast Bueno cuando pensábamos que los problemas dentro de la liga del balompié mexicano Ya se habían acabado con el inicio del torneo Bueno surge esto que realmente es bastante bastante grave Jugadores del Real San José sacaron este comunicado Vamos a leerlo Dice Jugadores del Club Deportivo Real San José FC a la opinión pública El motivo de este comunicado es con la finalidad de solucionar y de seguir mejorando En nuestro ámbito deportivo y crecimiento de esta nueva liga del balompié mexicano Expresamos en la totalidad del plantel las cuestiones por las cuales los jugadores A partir de hoy miércoles 22 de octubre suspendemos actividad deportiva Buscando el mejor acuerdo con nuestra directiva y nuestra liga en tema económico y laboral Cabe mencionar que el acuerdo principal Nuestras quincenas corrían a partir del 15 de agosto al 1 de septiembre El único apoyo económico realizado fue por parte de un préstamo realizado a la directiva por nuestro compañero Julio Gómez no cubriendo la totalidad de ella y puntualizar que estadio sigue hasta la fecha Del 1 de septiembre al día de hoy 21 de octubre no hemos recibido ningún pago Haciendo énfasis en nuestro buen desempeño deportivo Estando en la mejor posición del torneo y con todo nuestro compromiso a nuestra liga Reiteramos este comunicado se hace por necesidad de todo el grupo Con la finalidad de llegar a la más pronta solución Atentamente jugadores del Real San José FC Bueno gente este fue el comunicado por parte de los jugadores del Real San José FC Ojalá se termine solucionando el asunto Ojalá la liga del balompié mexicano emita algún comunicado Tome alguna postura porque en muchas ocasiones lo hemos visto La liga del balompié mexicano no dice absolutamente nada cuando son estos problemas Es increíble que un equipo no le esté pagando a sus jugadores desde hace dos meses Dos meses atrás Entonces vamos a ver en que acaba todo esto Ojalá les termine pagando a estos jugadores, a todos los jugadores Pero también ojalá la liga del balompié mexicano emita un comunicado Y sobre todo se ponga a checar que es lo que están pasando en los demás equipos Donde también los rumores están bastante, bastante fuertes Lo que está pasando con el equipo de los Lobos Zacatepec También se habla de que hay muchos problemas económicos Y no se dice absolutamente nada Entonces vamos a ver en que acaba todo esto Señores, pero insisto Si la liga del balompié mexicano se quiere ver como un torneo serio Tiene que tomar cartas sobre el asunto Y no dejar que esto termine pasando Donde los jugadores no les queda de otra que sacar un comunicado Y quemar a medio mundo Entonces ahí está señores Cuídense mucho Pase bastante bien Y esto tendrá apenas 40 minutos Que acaba de salir en las redes sociales Vale, hasta luego